Dice Alejandro Fernández que acabar con el proceso es también acabar con el sanchismo. Son dos caras de la misma moneda. Dice Cataluña está de nuevo inmersa en unas elecciones regionales el próximo 12 de mayo que van a ser determinantes para conocer quién va a liderar el nuevo proceso separatista. En el lado del PP está Alejandro Fernández que está llamado a ser el partido más votado de los constitucionalistas por la desección del Partido Socialista. Fernández ha estado varias semanas esperando su designación y ha dicho que directamente para acabar con el proceso también hay que acabar con el sanchismo. Pues efectivamente, aquí lo que hemos pasado del proceso golpista del 17 ahora está en toda España y no solo va a haber referéndum de independencia en Cataluña si está Pedro Sánchez, sino las vascongadas, también va a haberlo y espérense que no lo haya en Navarra. En Galicia se salvó. Pero cualquier comunidad autónoma que caiga en manos de socialistas, comunistas e independentistas va a haber referéndum. Se lo digo así. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a nuestro informático de cabecera, a don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Encantado. Gracias. Lo que estamos viviendo en estos instantes es lo que dice el señor Fernández, es que o se para el sanchismo o el golpe se va a extender no solo a Cataluña, que ya está, sino también a toda España que también está viendo las mañas de este gobierno. Sí, porque además estamos viendo claramente, esto ya es un hecho probado en el sentido de lo único que quiere Sánchez es perpetuarse en el poder. Y esto es, si a él necesita instaurar un régimen chavista o madurista, le da lo mismo romper España, le da lo mismo absolutamente todo con tal de perpetuarse en el poder. Y va a seguir cediendo, lamentablemente, a todas estas fuerzas nacionalistas, cada vez más competencia. Lamentablemente, el plan de Sánchez contempla, como es de público y notorio, ese referéndum de independencia, otorgar esa independencia a Cataluña. Y el gran problema, Jesús, me gustaría poner el foco en esta cuestión, porque el plan, el gran plan de Sánchez, esto ya es un análisis personal, ¿no? Es, si se independiza a Cataluña, claro, ya la Constitución no tendría ningún sentido per se como está redactada, ¿verdad? Porque ya se ha roto España, hay que redactar una nueva Constitución. Y este es el problema, este es el grave peligro que acecha a las libertades y derechos fundamentales que quiera, en base a esta independencia a Cataluña, Sánchez hacer una nueva Constitución con todos los socios de investidura, y eso es peligrosísimo. Lo hemos visto en Venezuela, claro.